¿Qué tal amigos de Revista Digital Atacama Viva? Ya de vuelta a nuestros estudios, quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Viva Noticias. El gobierno regional se comprometió en la construcción de piscinas decantadoras para la localidad de San Antonio en la comuna de Tierra Amarilla, con el fin de mitigar los posibles efectos del agua y a su vez encauzar la corriente hacia lugares no habitados. Tras un recorrido por el sector, las autoridades locales y representantes del mundo privado visualizaron la urgencia de esta obra y se comprometieron además a reubicar a la población en un sector seguro. Y el copiapino Luis Adones fue uno de los tantos ganadores en la región de Atacama del concurso liderado por el empresario Leonardo Farcas, que buscaba al mejor trabajador de Chile. El Tata fue reconocido por su labor en la catástrofe que afectó a Atacama, donde ofreció su trabajo como operador de maquinaria pesada con un cartel colgado al cuello. Otra de las ganadoras fue Nancy Plaza, una trabajadora de casa particular de Caldera, además de la profesora copiapina Alicia Morales, conocida por pedir limosnas en la calle. Premios más que merecidos para estos atacameños. Y vestidos de negro y con pancarta, cientos de vecinos se volcaron hasta la plaza de armas de Copiapó para manifestar su descontento por el manejo de la catástrofe que han tenido las autoridades. En la oportunidad, los pobladores realizaron además una marcha por las calles de la ciudad para exigir a las autoridades mayor rapidez en la reconstrucción, implementar medidas de largo plazo y no de parche, eliminar los eventuales focos de contaminación existentes en la ciudad, gestionar soluciones efectivas en materia de salud, así como agilizar la ayuda a las familias damnificadas. Hasta el 10 de mayo se extenderá la restricción vehicular y el uso de calles exclusivas en Copiapó, así lo manifestó la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones Erika Portilla, quien respaldó los buenos resultados obtenidos en términos de la descongestión y el control de la alta polución en el sector urbano de la capital regional. Y en nuestra crónica de la semana quiero invitarlos a revisar una crónica a un mes de la catástrofe y el balance que han realizado las autoridades en el material preparado por el periodista Carlos Cepeda. A más de 40 días del devastador temporal que afectó a Atacama, las etapas y compromisos propuestos por autoridades para la reconstrucción van cumpliéndose en diferente medida. Temas como la reactivación económica en términos de empleo, comercio, agricultura y minería muestran escenarios dispares como consecuencia de la catástrofe. Pero nosotros como gobierno hemos estado con una serie de baterías desde el punto de vista económico para poder absorber la desocupación que eventualmente pudiera generarse esta catástrofe. Como gobierno hemos generado alrededor de 4.000 empleos que van directamente en beneficio de la comunidad. Todos los sectores han sido afectados, de una magnitud a otra. Agricultura sin duda ha sido uno de los sectores que ha tenido una afectación significativa porque tiene que ver con la cosecha también y con la prostitut como nosotros regamos los predios. En el caso de la minería en particular, las grandes mineras están funcionando en su totalidad y la pequeña minería, que es un sector que nos preocupa de sobremanera, se ha hecho una alianza estratégica entre el gobierno y el sector privado para ir despejando los caminos y poder acceder al pequeño pirquineros. A pesar del tiempo, se continúa trabajando en áreas como la instalación de casas de emergencia y el traslado de damnificados a hoteles y residenciales. A ello se suma el cumplimiento de plazos en términos de trabajos para la normalización de las ciudades. Cumpliendo con lo comprometido por el gobierno respecto del traslado de las familias que están en las carpas a los hoteles. Partimos con 18 familias en los pintores de Chile, continuamos con 20 familias más del sector de Llanos de Ollantay y vamos a seguir con todas las familias que aún se encuentran en carpas en la ciudad de Copiapó. Ese compromiso, por cierto, que tenemos que llevarlo a cabo porque así lo introduyó nuestra presidenta, así lo corroboró el propio ministro del Interior. Ya tenemos más de 300 viviendas de emergencia levantadas en cada una de las localidades de la región de Atacama. Estamos llevando a cabo el proceso de habilitación de las viviendas. Con el objetivo puesto en la reconstrucción y en el marco del estado de excepción que aún rige, es de esperar que las medidas y compromisos tomados con la población atacameña vayan concretándose en el menor tiempo posible, sobre todo en aquellas comunas que todavía presentan necesidades urgentes. Y de esta manera despedimos una nueva edición de Viva Noticias, no sin antes dejando los invitados a que nos sigan en las redes sociales y por supuesto en www.atacamaviva.cl Que tengan una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!